¿Cómo se hace presente con eso? Gracias, sí, como decía Angie, soy Abra María Díaz Hernández, estoy acá por invitación de Freddy y de Angie, y agradezco también mucho a Eduardo escuchar sus poemas, pero muy especialmente a Freddy por ser capaz de escribir la historia de las mujeres víctimas de este país y no mostrando como lo que a veces impacta. Voy a mirar un libro y es mirar los rostros, tristes, desvalidos, de abuelas, mirar los dibujos, no. Aquí lo que me impacta es la palabra y me impactó mucho. El sentido, la palabra, todo lo que narra en este libro. Yo me he dedicado también a escribir un par de poemas, a las mujeres también, pero también a las madres de los desaparecidos, a aquellas que tienen a todos los paralizados, congelados en el viento, que están desesperanzadas. He prestado mi hombro para que muchas mujeres lloren a sus hijos y escribí también un poema, Tengo Derecho a Llorar, porque a veces me decían, pero usted controla los restos de su hijo, ya debe minimizar su duelo. No, el duelo no se minimiza porque nadie parió hijos en Colombia para la guerra, ni para que se nos quitaran los 20, 22 años. Yo tenía mucha esperanza, por eso ya quería verlo crecer, quería tener mis nietos, quería verlo realizado.